Por el camino que yo conozco, con mi princesa me marcharé. Por el camino que yo conozco, con mi princesa me marcharé. Guadalas querido, te dejo, hoy te dejo por un amor. También te dejo a mi madre, pero algún día regresaré. A pinta dulce del río santa, quiero tomarla por mi madre. A pinta dulce del río santa, quiero tomarla por mi madre. Por el camino que yo conozco, con mi princesa me marcharé. Por el camino que yo conozco, con mi princesa me marcharé. A pinta dulce del río santa, quiero tomarla por mi madre. Por el camino que yo conozco, con mi princesa me marcharé. Por el camino que yo conozco, con mi princesa me marcharé. Y por el camino que yo conozco, con mi princesa me hvis Antragué. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a Coyabasti! ¡Arriba, Coyabasti! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!